Buen día, Chacho. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Sí, mirá, una inquietud como para homenajear a los niños de nuestro gremio SADOP. Tuvieron la inquietud de traer una obra de teatro que es muy linda para niños, una compañía de San Salvador y Jujuy, Clap Clap. Y bueno, este va a ser este domingo, ¿no? La obra está auspiciada por nuestro gremio, va a ser a beneficio de la biblioteca del barrio San Lorenzo, que es una obra que nosotros tenemos marista ahí. Y va a ser acá en el colegio, en el anfiteatro. O sea que, digamos, es un trabajo en conjunto, ¿viste? El colegio, el gremio, la fundación. Así que nos pareció bueno y desde ya que este domingo va a ser esa obra. Es para niños. Perfecto. Hay que vender las entradas, ¿cómo lo están haciendo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por apoyar una vez más las iniciativas también desde el barrio y la escuela. Las entradas van a ser a cambio de un útil escolar o un libro de cuentos. Porque como es a beneficio de la biblioteca San Marcelino, esa era una de las principales necesidades que estábamos visualizando. Así que aquel que quiera venir con su niño a participar y a disfrutar de la obra de teatro, que pueda colaborar con un útil escolar o un libro de cuentos, esa va a ser la entrada. Bueno, ¿el horario? La obra empieza a las 17 horas, es una obra infantil, ha sido ganadora de premios el año pasado, es una muy buena producción y nos parece como valioso también el aporte del gremio, porque a veces acá los que tenemos niños pequeños no hay muchas posibilidades de que nuestros hijos puedan participar de este tipo de espectáculos, ¿no? Y esta vuelta, bueno, está viniendo gente de San Salvador a traerla y con una obra solidaria también. Así que, bueno, agradecer las gestiones del profe e invitar a toda la comunidad, sobre todo a los que tengan niños pequeños, a venir a disfrutar este domingo a las 17 horas. Bueno, ¿algo más para...? Sí, el tema para afiliados y no afiliados, todo esto es una obra libre, digamos. Los afiliados pueden pasar también por Osdob a buscar su entradita, pueden canjearla ahí. O si no, directamente cuando vengan acá ese día domingo va a haber gente acá recesionando. Como dijo Analia, el tema es un canje por un libro útil, el cuaderno que le hace falta a veces tanto en esta época a los chicos. Así que, bueno, eso va a suceder el domingo, este domingo a las 17 horas, acá en el Anfiteatro de la ETA. Así que va a estar muy lindo para los chicos, los traigan los papás.